Bueno pues hola a todos, soy Ristor, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar viendo cuáles son los mejores talentos para la raid de Castillo de Nazir, tanto para Normal, como para HC, como para Mítico, ¿vale? Van a ser las mismas configuraciones, no va a haber ningún tipo de variación, ya veréis que va a ser un vídeo muy, muy útil, seguro que le vais a sacar mucho partido, sobre todo para los que estéis aún con dudas sobre hostia es que no sé ponerme este talento, este otro, es que no sé cuál me va a ir mejor, etcétera, así que lo podéis usar de guía 100%, no va a haber ningún tipo de problema y luego pues sabéis que cualquier duda pues tanto por Twitter como por Discord como en los comentarios o en directo cuando esté en Twitch todas las noches, así que vamos a darle un buen repasito que esto está muy interesante gente, vamos para allá. Vale, pues como podéis ver aquí estamos ya con la guía de aventuras y los talentos abiertos para poder ir dándole bien duro empezaremos por Alachilla, ¿de acuerdo? Os lo dejaré por aquí para que sepáis en todo momento de qué boss estamos hablando y Alachilla es un boss de Unitarget, así que iremos con fortaleza mental, cuerpo y mente, giro del destino, ¿vale? Muy importante horror psíquico, espíritus y en lugar de dominamente es torrente y vacío hambriento, ¿de acuerdo? Va a ser un encuentro en el que, como ya os he explicado muchas veces vais a tener que popear todos los CDs a la que podáis, ¿vale? O sea, a la que os vengan ya de por sí nunca recomiendo que los aguantéis, pero en Alachilla los vais a poder estar usando cada todo el rato porque es casi un dummy, o sea, es que no tienes que hacer casi nada, solo tienes que esquivar cuatro cosas y la verdad que es muy, 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 muy fácil, así que con estos talentos os haríamos Alachilla De acuerdo, pues para el siguiente boss, para Altimor, el cazador iríamos con fortaleza mental, cuerpo y mente, miseria, horror psíquico vínculo psíquico, ¿vale? Big cambio, o sea, es la única vez que os haréis este talento y es porque al tener más de un target todos afectados por toque vampírico y aplicar el daño en AOE de explosión mental va a ser bastante, bastante ridículo, ¿de acuerdo? Luego usaríamos torrente del vacío y vacío hambriento ya veréis que si usáis el vínculo psíquico vais a pegar una barbaridad, ¿de acuerdo? Es una barbaridad lo que vais a pegar va a ir super, super, mega bien y pegaréis como auténticos dioses, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el destructor hambriento, básicamente es lo mismo que en el primer boss, que en Alachilla iríamos con fortaleza mental, cuerpo y mente, giro del destino, horror psíquico, espíritus, torrente y vacío hambriento ¿de acuerdo? Muy importante, muy importante que siempre cuando hagáis las rotaciones, sobre todo en un target ¿vale? Tiréis primero, digamos, pues doteáis, explosión mental, torrente del vacío y entonces popeáis cds, os tiráis erupción del vacío, os acabáis de tirar la infusión de poder y entonces ya sí que le partís la cara, ¿de acuerdo? La habilidad de la curia, los necroseñores, siempre tiradla pues al principio del encuentro ¿vale? Justo antes de tirar la erupción o mientras tiráis erupción, como os vaya mejor por todos por todo el daño que vayáis haciendo, la rotación, etcétera, por si os tenéis que mover o no pero básicamente, ¿vale? Intentad que sea lo más pronto posible sobre todo lo que os digo siempre, ¿vale? Intentad trampear desde el principio con los cds ¿vale? No empecéis y luego los tiráis a la mitad o... no, no, o sea, empezáis el combate tiráis el torrente del vacío para que ya enseguida vaya cogiendo la siguiente entonces ya tiráis trinkets, infusión de poder y tal, erupción del vacío y entonces ya empezáis ahí con la rotación vendura, ¿de acuerdo? De acuerdo, ahora vamos con salvación del rey sol iremos con muerte y locura, ¿de acuerdo? Para ir limpiando los arts bastante rápido generar demencia y tener para ir pegando bien rápido pesadilla abrasadora para poder tener todo doteado, hacer bastante, bastante añonado, ¿eh? Horror psíquico, fragor de las sombras, muy importante usarlo en CD, ¿de acuerdo? Muy importante usarlo en CD, os dejo una macro en Discord por si la queréis usar y es para tirar fragor de las sombras directamente en Smartcast, ¿vale? No tendréis que darle al botón de fragor, apuntar y tirar lo podréis tirar directamente donde tengáis el cursor por último usaremos dominamente si vacío hambriento, ¿de acuerdo? No habrá momento en el que tirar torrente del vacío salga a cuenta porque es una fight muy móvil que tenéis que ir arriba abajo entonces no le sacaréis rentabilidad a torrente del vacío Para artificiero Shemox volvemos a lo mismo de antes volvemos al Unitarget y hemos con fortaleza mental, cuerpo y mente, giro del destino horror psíquico, espíritus, torrente y vacío ¿de acuerdo? No voy a volver a explicar la rotación en Singer porque al final, pues bueno, lo veo bastante fácil y asequible y al final es combates muy parecidos a los primeros de Unitarget también y no creo que tengáis ningún tipo de problema en sacar mucho daño en este tipo de combates Lady Nerva Venoscura, así que en lugar de giro del destino vamos con Miseria por el simple hecho de tener que dotear adds extras ¿de acuerdo? Os va a ir muy bien porque así no tenéis que estar gastando el... digamos dos habilidades el toque vampírico y la palabra sombras dolor y queráis que no, tener que tirar esas dos habilidades penaliza bastante en el global cooldown y estaréis perdiendo tiempo en tirar habilidades así como nos va de segundos muchas veces poder tirar el torrente del vacío de manera óptima que es siempre en CD ¿de acuerdo? Cada 30 segundos siempre os va a ir muy bien el Comiseria aparte aquí no hay ningún tipo de cosa que tengáis que tener en cuenta para este combate sí que es verdad que bueno Popead CD es bien siempre en CD o sea, a la que os venga tiradlo, da igual que no se alineen que tal, da igual tiradlos de verdad le vais a sacar mucha más rentabilidad el combate es tirar el máximo CD en el tiempo que dura el combate a más CD tiréis más DPS haréis no el pico de es que si lo alineo todo no, no de verdad que nos va a salir rentable para el Consejo de Sangre iremos con Fortaleza Mental Grupo y Mente Miseria Horror Psíquico Espíritus Torrente y Vacío ¿por qué vamos con Miseria? bien tenemos que estar tarjetando muchas veces a todos los que van saliendo pero igualmente necesitamos Torrente y Vacío porque hay muchísimo daño unitarjet ¿de acuerdo? a lo mejor el 60% del combate es unitarjet igualmente así que necesitamos ese boost ¿de acuerdo? pero veréis que es un combate bastante fácil asequible sí que es verdad que tiene bastante movimiento y es ajetreado pero no os preocupéis y si veis que el DPS baja es por las interfaces pero al ser un combate tan largo recuperaréis muchas veces los CDs y conseguiréis pegar bastante bien importante que hagáis bien la mecánica de moveros a los cuadrados que os toca para conseguir el 12% extra de celeridad y pegaréis como titanes forjados en acero titánico vaya de acuerdo para Puñolodo volvemos a la misma mecánica de siempre unitarjet a full ¿vale? no hay ningún tipo de modalidad Puñolodo iremos hoy directos a tirarlo así que si os queréis pasar pues a partir de las 8 estaremos en directo y a las 10 empieza la raid os dejo el enlace siempre aquí debajo en la cajita de comentarios por si os queréis pasar queréis dejar el follow y seguirme para preguntar cualquier duda que tengáis en directo para los generales de la legión Petrea vamos a ir con el típico cambio de entre giro del destino y miseria pero ya veis que la pila al final se queda bastante bastante estándar con torrente el vacío y fortaleza mental como principales y espíritus auspiciosos por defecto como ya os comenté vacío hombriente es obligatorio y el talento de nivel 25 es bastante aleatorio y el que vosotros queráis horror psíquico es el que más me gusta de la línea 35 aunque última palabra también está bastante bastante bien entre esos dos podríais pivotar pero ya os digo que lo demás a no ser que sea un combate full y desde que sale un objetivo siempre cogeremos miseria por si hay que dotear cualquier cosa para ganar tiempo de acuerdo siempre será mucho más fácil para redotear de acuerdo y por último vamos con seer de nathrius y iremos con fortaleza mental cuerpo y mente aquí quiero hacer apuntes de acuerdo porque hay gente que coge miseria y hay otra gente que coge pesadilla abrasadora aquí os diría que depende un poquito de vuestro playstyle y de cómo de confiantes os sintáis con pesadilla abrasadora si veis que no os queréis calentar mucho la cabeza miseria y puerta o sea no os compliquéis talento de nivel 35 como ya os digo pues por defecto horror psíquico aunque última palabra rinde muy bien también en el nivel 40 hay un poquito de ambigüedad entre espíritus auspiciosos y fragor de las sombras aunque fragor de las sombras es el que saca mejor mayor puntaje así que si os interesa pues si queréis apurar de ps máximo os recomiendo fragor pero que sepáis que espíritus no va a ser nada mal elección y por último torrente del vacío es la que la que gana torrente del vacío es top para denathrius aunque dominamente también parece muy buena elección así que queda un poquito a vuestro libre albedrío aunque yo os recomiendo torrente del vacío por último vacío hambriento va a ser siempre obligadísimo por otro lado vale si os preguntáis que conductos coger siempre vais con emeni y por defecto iréis con ecos disonantes de acuerdo no hay ningún otro combate en el que en la primera rama no llevéis ecos disonantes y el legendario que vais a tener que estar usando va a ser el de la llamada eterna al vacío de acuerdo en el caso de que lo tengáis ya pues dadle bien duro si no lo tenéis aún esperaos a la semana siguiente al miércoles y os lo hacéis en rango 2 de acuerdo no os lo hagáis ahora en rango 1 para luego tenerlo que hacer en rango 2 es decir os ahorraréis unos puntillos extras que siempre siempre vienen bien así que nada esto sería todo espero que os haya gustado muchísimo el vídeo como os decía antes pues podéis darle un buen like suscribiros al canal si os está gustando el contenido tanto de general que voy subiendo como de sacerdotes sombras que es básicamente a lo que juego y en lo que me enfoco aunque si necesitas ayuda con cualquier otra clase os ayudo con mucho gusto por otro lado también me podéis seguir en Twitch si queréis pasaros por los streamings y seguirme en Twitter que siempre subo cositas que solo subo allí porque al final pues no merecen un vídeo pero si merecen difusión para la comunidad así que para que lo sepáis por último de todo que sepáis que hemos sacado un nuevo sorteo ¿vale? 60 días de tiempo de juego os dejo el enlace debajo por si os queréis pasar simplemente será darle retweet y seguirme en Twitter así que eso que ganáis y el ganador lo anuncio el domingo de esta semana así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo gente chao